El riachuelo viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito el besito que me diste que se perdió en la llanura Regresamos a Diálogo Abierto a través de la pantalla de Somos Televisión Nos acompaña la tarde de hoy Roberto Sánchez, diputado ante la Asamblea Nacional y también parte miembro del partido Acción Democrática Roberto, mencionabas tú que los venezolanos a través de encuestas han mencionado, han nombrado han dado a conocer su descontento y su desconfianza al Consejo Nacional Electoral También que Acción Democrática no participará en las próximas elecciones presidenciales porque las condiciones no están dadas Sin embargo ustedes participaron en las elecciones de gobernadores Entonces me gustaría saber, allí las condiciones si estaban dadas o tenía más credibilidad en ese entonces el Consejo Nacional Electoral Bueno, fíjate lo siguiente, son distintas Nosotros participamos en las elecciones de la Asamblea Nacional del 2015 Que aunque han dicho por ahí que ahorita hay más condiciones es falsa, no hay condiciones Lo que pasa es que el gobierno inventa cada vez algunas cosas que nosotros nos enteramos después que pasa el proceso Por lo menos, ¿qué nos dimos cuenta nosotros en la de gobernadores? Claro, ya incriminamos candidatos, ya teníamos todo armado por la elección de gobernadores Todas las encuestas decían que ganábamos 18 gobernaciones, no sé si tú te acuerdas Pero no nos dimos cuenta lo que empezó a hacer el Consejo Nacional Electoral No sé si te acuerdas que eliminaron centro de votación Migraron centro de votación Migraron gente Armaron lo del carnet de la patria que no existía en las parlamentarias Lo del punto rojo a juro pasar con el QR para verificar si estás votando y cuáles son los beneficios que te están dando a través del carnet de la patria Aumentó el voto asistido Inclusive las juntas municipales, todas fueran nombradas a Jó, todas fueran nombradas, tenían que nombrarse en un sorteo Las nombraron a dedo y nombraron pura gente de ellos Todos los coordinadores del CNE, de los centros de votación son del partido O sea, ellos no necesitan ni poner padrón Porque inclusive los sorteos que ellos hacían Que supuestamente elegían a miembros de mesa y los publicaban Después cuando llegaban a la junta No, no, usted no vino a los cursos, ya lo eliminamos Ya nosotros tenemos eso Y todos los miembros del CNE son del partido de gobierno O sea, ellos no necesitan testigos Porque todos los ponen ellos Después lo compites tú Donde el referi es del gobierno La Guardia Nacional está con el coordinador del centro de votación Que también es del gobierno Los que mandan en la mesa son los miembros de mesa Que son nombrados por el gobierno Tú tienes una presión con lo del carnet de la patria Y con el punto rojo afuera O sea, ¿cómo es una elección? Bueno, pero fíjate Eso no existía, nada de eso existía Ahora los centros electorales volvieron a su raíz de origen Volvieron a algunos, claro, claro Lo dijo el CNE Están estudiando regresar a algunos Es uno de los avances ¿Otro de los avances es lo que firmó Henry Falcón de los puntos rojos? No, es que no deben existir Bueno, está bien Es que en el 2015 no existían ¿Por qué ahorita sí existen? En el 2015 no existían el carnet de la patria ¿Y por qué ahora sí la presión con el carnet de la patria con el punto rojo? Y ahora se va a dar No es que lo vas a poner un poquito más allá ¿Qué vas a hacer el día de la elección? Cuando veas que en el centro tuyo Vas a buscar un metro a ver si están a 200 metros O si está a 150 Si es el guardia, el que te dice si está a 200 metros o no El mismo guardia, el mismo coordinador del CNE que es de ellos El que dice a cuántos metros está Y ahora sí se va a dar también lo del registro electoral Que no va a ser a dedo, sino que va a ser a través del sorteo ¿A dónde está el sorteo? No lo han hecho Lo dijo el CNE que lo va a hacer en estos días de esta semana No lo han hecho No lo han hecho y no hay tiempo ni siquiera para buscar a esa gente Porque fíjate, porque eso lo hacen con 6 meses de antelación ¿Para qué? Para que tú puedas buscar quienes son los que salieron sorteados Porque tú no estás pendiente si saliste sorteado o no No, por supuesto que no Ni nadie está pendiente Eso tienes que darle tu tiempo a la gente para buscarlo Porque más bien la gente le huye a eso Más bien sale importante Sí, la gente le huye Pero por eso tú tienes que darle tiempo No hay tiempo suficiente para hacer muchas de las cosas Que están reglamentadas en el propio Consejo Nacional Electoral Y ellos viven violando su propio reglamento Porque dicen que la Asamblea Nacional Constituyente ahora lo manda todo O sea, no hay constitución Ahí es leyes constitucionales ahora Que llaman que son las leyes o las normativas O los decretos que manda la Asamblea Nacional Constituyente Que eso no existe en Venezuela Aquí sigue vigente la constitución del 99 Esa es la que estamos Y siguen vigentes todos los reglamentos del Consejo Nacional Electoral Porque se lo saltan y se lo viven saltando Todo, todo, absolutamente todo No tenemos unas elecciones Si es que eso es lo que nos dicen los propios organismos internacionales ¿Qué dijo la ONU? En ese poquito tiempo yo no puedo preparar Yo lo que puedo mandar a alguien para ver cómo están las condiciones allá Pero yo no puedo ¿El gobierno no le huyó a que la ONU venga y vea? Y la ONU seguramente va a decir que no hay condiciones Estoy seguro ¿Por qué es que no las hay? ¿No las hay por qué? Porque cuando vea las propias normas Ojalá que lo diga ¿Qué pasaría, Roberto, si la ONU dice que sí hay condiciones para estas elecciones presidenciales? Si la ONU dice, la comunidad internacional dice que sí hay condiciones Ya a ustedes no les da chance de participar Bueno, no participamos y no teníamos razón nosotros ¿Pero llamarán a votar si esto pasara? Llamaríamos a votar si todo el mundo No solamente la ONU La comunidad internacional y todo el mundo reconoce el proceso Y que todo está bien y todo lo que estamos mal somos nosotros Pero sabemos que no va a ser así Porque es que ellos violan las normas Cuando ese organismo mande a los ciudadanos Vean las normas, vean los lazos Vean todo lo que se hace aquí en una elección Y ellos son expertos electorales en el mundo Van a decir, bueno, esto es injusto Aquí no hay imparcialidad Aquí es que eso se nota, legua Que eso lo maneja el partido de gobierno Todo el mundo lo sabe Pero para esperar si entonces Henry Falcón se retira Si la ONU dice que no está en las condiciones También habría que preguntarle a Henry que ojalá se retire Bueno, pero es que él ha dicho que no Él lo ha dicho también, que si no hay las condiciones Él se va a retirar Yo hasta ahora no veo condiciones Nada más el puro ¿Cuánto tiempo tiene Henry para montar un padrón electoral? ¿Tú crees que es un padrón electoral del país? No lo pudo montar aquí en Lara con toda la unidad Y porque cometimos un error Porque es que también la de gobernadores fue apresurada Y tampoco daban los lazos Como la de la Asamblea Nacional Todas han sido adelantadas La del 2015 Esa, ¿tú sabes con cuántas alteraciones preparamos nosotros? Con ocho meses de alteración Y teníamos padrón, teníamos todo Porque estábamos con lo que establece la ley Bien trabajadito Bien trabajado como debe ser Porque es muy fácil cuando el Consejo Nacional Electoral Te pone todo Entonces el partido de gobierno Es el Consejo Nacional Electoral Así es muy fácil Porque entonces los coordinadores son de ellos Los miembros son de ellos Ah, pero nosotros sí tenemos que buscar testigos Tenemos que buscar los recursos Para mover los testigos Para trasladarlos Entonces ese tipo de cosas Amerita un tiempo de preparación Que tampoco lo tenemos Y no lo tenemos precisamente Porque no se da Yo no sé cómo estará haciendo Henry Falcón Para montar el padrón de toda Venezuela Cuando no se pudo montar En la elección de gobernadores Ni siquiera aquí en el de Lara ¿A todas estas? ¿Usted no va a la reelección entonces? Bueno, hasta ahora En ese proceso Que es un proceso fraudulento Nosotros no vamos a participar En ese proceso Si por contrario Se consiguen las condiciones Y la ONU dice Que están bien las condiciones Y que participaremos Y yo creo que parte Parte de eso Es cambiar la fecha O sea, parte de las propias recomendaciones Será cambiar la fecha Jorge Rodríguez acaba de decir Que no hay cambio de fecha Lo acaba de decir ahora mismo Jorge Rodríguez Bueno, pero es que Jorge Rodríguez Es el presidente del CNE Es directivo del CNE ¿Quién es Jorge Rodríguez? El jefe de campaña del Partido Socialista Ah, entonces ellos mandan el CNE Y ministro de comunicación Pero fíjate lo que tú me estás diciendo Tú, la percepción tuya Es que si lo dice Jorge Rodríguez Eso es lo que va a hacer el CNE ¿Por qué? Porque se confunde partido y gobierno Gobierno y CNE Es lo mismo No hay Eso lo debería decir Un funcionario del Consejo Nacional Electoral Y la gente se lo creería Pero no a un miembro del Partido Socialista ¿Cuál es la diferencia que tienen Jorge Rodríguez y yo? Yo digo, hoy sí se va a cambiar Ah, pero a mí nadie me va a creer Ahora sí le van a creer Porque sabe que el Partido de Gobierno Maneja el Consejo Nacional Electoral ¿Pero quién se lo pidió al Consejo Nacional Electoral? Que el cambio de fecha El cambio de fecha Nosotros le estamos diciendo Que una fecha Se lo están diciendo Pero han ido Así como dijo Milton Claro Fueron, metieron los papeles legales Hicieron la solicitud ¿Dónde la hicieron? Todas las solicitudes ¿Legal? Claro, que se cumplan con los lazos Porque decimos legal Decimos Tú crees que cuando eliminaron a PJ PJ no metió recursos Para que no lo eliminaran ¿O tú crees que nosotros no hemos metido recursos Como Acción Democrática Como me dice la unidad Todos los recursos Mira, nosotros estamos cansados De meter recursos Hasta por vía administrativa Como por vía jurisdiccional Pero los tribunales también los controlan Eso lo sabe todo el mundo Y también las mismas conversaciones De República Dominicana Estaban precisamente Buscar una fecha acordada Una fecha no impuesta Por un sector de la oposición Porque es que el CNE Es el mismo gobierno Es lo mismo A tu criterio A mi criterio no Yo creo también Fíjate que le está creciendo a Jorge Rodríguez No, Jorge Rodríguez lo dijo Yo no te dije Le creo a Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez Acaba de decir Pero tú lo das como un hecho No, no, yo no lo estoy dando como un hecho Entonces te dice Informando Que Jorge Rodríguez Estaba de decir que no Pero es que ¿Cómo cambia la fecha del CNE Si ustedes no han llegado Y han impuesto algo Así legalmente, Roberto? Está en las conversaciones Pero imagínate tú En las conversaciones ¿Cuánto no he conversado yo con yo? ¿Cuánto no he conversado yo con Omar? Es la conversación internacional Con los expresidentes del mundo No hay nada legal Con los expresidentes del mundo En República Dominicana Fecha acordada Es una de las condiciones Bueno, a Henry se lo cambiaron Porque él sí lo solicitó Y a Henry cambiaron la fecha No, él se acordó unilateralmente Por eso te digo Por eso llegó un acuerdo Lo conversó Lo dijo Que con la comunidad internacional Fíjate Esta es una fecha Que tú la tienes que acordar Con los mismos organismos internacionales Que los organismos internacionales Este Puedan Y para eso viene la ONU ¿Para qué viene la ONU? A verificar si todos esos laxos Corresponden o no corresponden Con la normativa interna del país Y con lo que Y con lo que Se hace en el mundo Cuando se hace un proceso electoral Que es lo que Lo que uno estudia Uno no solamente estudia El derecho de uno Sino el derecho comparado Estudia otras normativas De otros consejos supremos electorales Como se llaman En su región Todo eso se hace ¿Para qué? Para verificar Que las cosas Estén haciendo bien Y que sea el propio En un acuerdo nacional De buscar paz De recuperación del país Roberto, antes De levantamiento De todo este bloqueo Y de algunas cosas A nivel internacional Hablando de los bloqueos Y de las formas internacionales El gobierno ha buscado Mejorar la economía venezolana Con el lanzamiento del petro Acá tenemos una noticia Bastante importante Porque el presidente De Estados Unidos Donald Trump Prohibió realizar Cualquier transacción Con el petro El presidente De Estados Unidos Donald Trump Firmó este lunes Una orden ejecutiva Por la que prohíbe Todas las transacciones Con cualquier moneda digital Emitida por el gobierno Venezolano En alusión A la criptomoneda Impulsada Por las autorizaciones Venezolanas Como el petro La orden ejecutiva Prohíbe a partir De su fecha de vigencia Todas las transacciones Realizadas La provisión De financiamiento Y otras transacciones Por parte de una persona De Estados Unidos O dentro De Estados Unidos Con cualquier moneda digital Que haya sido emitida Por el gobierno Venezolano A partir del 9 de enero De 2018 Reza la orden Anunciada por la Casa Blanca Con el respaldo De las reservas De crudo El presidente Venezolano Nicolás Maduro Lanzó la criptomoneda El mes pasado Para ampliar la capital Del país Ahogada por la crisis Y para aludir Las sanciones financieras Impuestas por Estados Unidos Un golpe al petro Entonces Allá el petro No podrá funcionar A diferentes Y no solamente por eso Es que mira Cada quien busca Fíjate Cuál es el problema Del petro Y cualquier negociación Que haga el gobierno Si no está avalado Por la asamblea nacional Si no ha pasado Por la asamblea nacional Los acreedores ¿Y existe la asamblea nacional? Claro que existe Claro que existe Está la constitución Pero si ni siquiera van a trabajar Claro que van a trabajar ¿Quién dijo que no van a trabajar? ¿Cuántas ausencias hay, Rubén? Y no les pagan Tú 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 puedes llegar aquí Tú puedes llegar aquí Pero van a trabajar Pero el esfuerzo que hacen Imagínate tú Imagínate tú Que no pagándole Todavía está funcionando La asamblea nacional Porque eso es parte Del asfixio Que tiene Que tiene el gobierno nacional Contra la asamblea nacional Nada Que no sea aprobado Por la asamblea nacional Que establece nuestra constitución De la república bolivariana Porque no se ha derogado La gente cree que está La asamblea nacional constituyente Entonces se derogó La constitución La constitución vigente Es la del 99 Es más El trabajo de la asamblea nacional Constituyente Es hacer una nueva constitución Que tampoco entró en vigencia Hasta que no la apruebe El pueblo La gente El soberano Entonces Lo que está vigente Es lo que establece Entonces ¿Qué es lo que pasa Si yo voy a prestar plata? Fíjate tú Si tú vas a pedir Si tú vas a pedir dinero En un banco Y vas a solicitar Y cuando el banco Te revisa tu cuenta Tú no tienes después Capacidad de pago Porque te estás saltando Una norma Porque estás vendiendo Algo que no es tuyo ¿Por qué no es tuyo? Porque te faltó algo En el registro Eso es lo que le falta a ellos Le falta la aprobación De la asamblea nacional Y por eso El petro O cualquier convenio internacional De préstamo En estos momentos No va a ser avalado internacional Imagínate si buscamos Las ausencias O las asistencias Del presidente De la asamblea nacional Vamos al corte Al regreso Hablaremos sobre El Frente Amplio Con el diputado Roberto Sánchez Sácalo Llévala al cine Cóndale Un ramo de flores Báñase Junto con ella Quédale La comida la acaba Con un muro